Hola, ¿cómo están? Acá estamos bien, siguiendo la cuarentena. Los saludo desde aquí, desde mi pequeño tallercito, mi pequeño estudio. Mi nombre es Jorge Vargas y ahora el video que les quiero presentar ahora es que se me descompuso mi tractor. Primero se me descompuso de la hélice, un aparato, yo no sé cómo se llama. Y después la batería. Y ahí estoy batallando y gracias al YouTube lo pude reparar. Ahí chequeé en el YouTube, ordené las piezas por internet, me llegaron, las cambié y quedó muy bien. Quedó bien el tractorcito. Así es que pues yo les recomiendo que hagan sus cosas. Que no sepan, pues chequen en el YouTube. Hay de todo, de todo, de todo. Y yo hay todo lo que ven que reparo y hago, ya está checado en el YouTube. Y si no encuentro en el YouTube, le busco. Y si no encuentro, porque muchas veces no hay exactamente lo que ando haciendo. Entonces, lo más similar y lo invento y lo reparo. Bueno, para no aburrirlos con más protocolo, vamos a ver la película. Bueno, aquí estamos otra vez. Nunca falta trabajo. Se descompuso el tractor. Esta pieza se rompió. Este, es donde da vueltas la hélice para cortar el pasto. Se rompió, miren, está toda rota. Es que tengo el problema aquí de que los tornillos están ya muy oxidados. Entonces, tuve que cortar este. Y hay otros tres tornillos igual. Y por más que les echo aceite y de todo para aflojar, no salen. Entonces, los vamos a cortar. Aquí con mi ayudante, de siempre, lo vamos a hacer. Ya corté este. Se los voy a enseñar. Ya lo corté. Este va aquí. Lo cortamos. Ya salió. Entonces, hay que cortar otros. Al corto con esta. Y aquí tenemos los nuevos nuevecitos. Déjenme ver. Sí, sí, son iguales. Y aquí están los nuevos. Aquí están los nuevos. Ahí está. Nuevecito con tornillos y todo. Así es que, si los corto a los otros, no es un problema. Aquí está, nuevecito. Todo. Entonces, vamos a cortar. Me hacen falta tres más de este. Saqué uno, pero estos están atorados, oxidados. Entonces, los voy a cortar y ya ponemos este de nuevo. Y ya, espero que ya trabaje bien. Voy a tener que hacer de los dos lados. Si me da tiempo hoy, hoy mismo lo hacemos. Y si no, mañana hacemos el otro. Y ahí está. Vamos a, voy a cortarlos. Y ahorita nos vemos. Finalmente, logramos sacarlos. Este se rompió solo. Y estos los tuve que cortar, ¿sí? Este lo tuve que cortar. Pero este, cuando empecé a tratar de sacarlo, se rompió solo. Y, pues, facilitó el trabajo. Pero ya, finalmente ya. Ya lo sacamos. Y ahora es, vamos a poner el nuevo. ¿Sí? Vamos a quitar todo aquí. Y ahora es, vamos a poner el nuevo. Ahí está. Aquí. 1, 2, 3 y 4. Aquí lleva este, que se vacía, ¿sí? Y el último tornillo. Listo. ¿Dónde está la pieza? ¿Dónde dejé la matraca? ¿Dónde dejé la matraca? ¿Dónde quedó la matraca? ¿Dónde dejé 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 la matraca? Y ya está. 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 Gracias. Voy a tener que ir a checar porque parece que están mal estos, ¿sí? No sé, ya baja todo, ¿es todo lo que baja? No, no puedo bajar más. Entonces, no sé. Tal vez hay que apretarlo más, pero no baja mucho. Más bien no baja todo. Sí, sí puede bajar más. Para eso necesito la herramienta especial. Vamos a ver. No. 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 Ahora voy a buscar la pinza de la pieza especial y ahorita regreso. Bueno, finalmente terminamos. Ya se cambió. Ya, este ya se va a la basura. No sé si se puede hacer algo con él, pero se va a ir a la basura. Y ahora déjenme enseñarles cómo quedó. Con mi ayudante aquí, de siempre, ya quedó. Ahorita ya corté un poquito. A ver, ahí está. El nuevo. Ahí quedó por acá. No sé si se ve. A ver, sí. Ahí está. Ya quedó. Cuando ya terminamos, ya nomás es probarlo. Lo voy a probar y luego vamos a levantar esto. Voy a limpiar un poco ahí. A ver si se ve. Y vamos a ver qué tal, ¿ok? A ver, ¿qué está? Vamos a hacer esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Ya quedó todo bien! Ahí topé con una piedra La tengo que ir a buscar porque no puede estar ahí la piedra Bueno espero que les haya gustado quiero decirles que yo no se nada de esto todo esto lo veo en el internet. Busco en el YouTube como arreglado y lo arreglo. Así le he hecho, le he estado haciendo cada vez que necesito hacer algo. Hoy en el internet busco, ya sea una web page, una página de web o con el YouTube o directamente con los de las marcas, a ver qué dicen y lo arreglo. Pero yo no sé mucho de esto. Todo lo que hago es de lo que veo. Y si no sé bien, 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 entonces sí mando a repararlo. Pero si se puede como esto, es bien fácil, pues lo reparamos, ¿ok? Ahí está ya. Vamos a echarlo en ar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no dando lata y me anda ayudando a hacer otras cosas me sirve mucho me es muy útil para mí el tractor bueno pues los dejo gracias por ver mi vídeo y les recuerdo denle un like si les gusta y si no les gusta pues denle un like de cuates nada más porque este no es fácil estar haciendo vídeos y que no le den uno like así es que ahí les encargo si quieren darle un like porque les gusta online porque no les gusta ok nos estamos viendo el próximo vídeo